Todos los pibes que juegan al tenis y tienen entre 10 y 16 años, o más o menos por ahí, sueñan con ganar los torneos nacionales de su país, o si son algo mejores, hacer alguna gira en algunos países de por ahí cerca, hablando obviamente de un chico que juegue bien de verdad y tenga los recursos para hacerlo. Pero imaginate que alguien es el número uno del mundo junior y ganó nada menos que Wimbledon. ¿Qué sueño le puede quedar por cumplir a corto plazo? Bueno, puede ser que entrara al top 100, que se yo. Pero bueno, esta es la historia de Gianluigi Quincy, un italiano que prácticamente se cansó de jugar al tenis después de ganar varios torneos y se le fueron las ganas de seguir compitiendo, además del estrés que le generaba el no poder cumplir con las expectativas que el mundo del tenis le había puesto encima. Seguramente también sepas, o capaz que no, pero un argentino pasó por lo mismo, porque Axel Geller también fue uno del mundo junior y ganó Grand Slams de esa categoría, pero quedará para otro video más adelante. Antes de empezar te voy a pedir que le des me gusta al video y que comentes la palabra dinero si querés que te pase mi método para ser un millonario en dos semanas, bro. ¿Qué Ferrari? Esto no es una Ferrari. ¡Te cagaron, negro! El tenis italiano, la verdad que no ha tenido grandes jugadores, excepto justamente 2024 y hace unos años, que literalmente el uno del mundo es Yannick Sinner, pero bueno, obviemos eso. Y no hablo de Fognini, que en realidad es buenísimo, pero se entiende. No hablo de Cecchinato, ni de Musetti o Berrettini. Hablo de jugadores que realmente pueden llegar a dominar el mundo, así como lo fue, por ejemplo, Adriano Panatta, que en el 76 ganó Roland Garros y fue 4 del mundo, y que antes de Sinner fue el italiano que más lejos llegó en el tenis profesional. Aunque Gianluigi era derecho para prácticamente todo, tenía un drive zurdo y revés a dos manos, que quienes lo veían en sus inicios lo caracterizaban como un jugador recontraofensivo. O sea, ofensivo en el juego, no es que te puteaba y eso. O sea, todo al contrario del ruso Sielinski, que vive metiéndose atrás o poniendo 5 defensores, viejo hijo de puta. En 2010, con 14 años, Quincy jugó varios torneos juniors de grado 5, porque los torneos juniors se dividen y categorizan en distintos grados, y por más raro que parezca, el pibe ganó 4 torneos de estos contra otros chicos, que algunos llegaban casi a los 18 años. Además, a esa edad jugó su primer quali de Challenger, siendo en Cancún, y perdiendo en la primera ronda de la clasificación contra el francés Axel Millon, o no sé cómo se dirá, por 6-2 y 6-1. Quincy ganó su primer punto ATP en 2011 y con 15 años, siendo en un future en México en el que pasó la quali y le ganó en primera ronda al suizo Margaroli en 3-7. En 2012, con solamente 16 años, ya había ganado 2 torneos juniors y se metía en el sexto puesto del ranking junior de la ITF. Además, ese mismo año jugó el cuadro principal del Challenger de Roma contra el serbio Pajanski, que le ganó por 6-3 y 6-0. Y todo esto con 16 años, o sea, ¿qué hacías vos a los 16 años? La paja seguramente, porque yo sí. Y tomaba Dr. Lemon a escondidas de mi viejo cuando salía a los cumpleaños de 15. O licor de melón, boludo. Me pareció una locura el licor de melón. La verdad que hoy, con la federación italiana potenciando bastante a sus jugadores, seguramente Quincy podría haber entrado con una wildcard al Master 1000 de Roma. Si le dieron wildcard en Madrid a Darwin Blanch, capaz este ligaba alguna, qué sé yo. Pero por más de la sociedad esa que hay entre los países que tienen Grand Slam, como darle entradas a jugadores de Estados Unidos en Roland Garros o a tenistas franceses en el US Open, bueno, se entiende lo que voy. En 2013, con 17 años, ya estaba llegando a las semifinales de Challengers. O sea, dentro del ATP. Pero en ITF era el uno del mundo. Y como en el ranking junior también se juega en Grand Slam, era imposible que no gane nada. Además era entrenado por el argentino Eduardo Médica, un ex tenista y ahora coach, que llegó a ser casi top 100 en el 99. Así que ese mismo año, Quincy se quedó nada menos que con Wimbledon, ganándole la final al coreano Heung Chung por 7-5 y 7-6. Así ganaba su primer Grand Slam Junior, pero no el único título del grado más alto del ITF, porque ya había ganado el trofeo de Bonfiglio en Italia en 2012 y la Copa Gerdau en Brasil en 2013. Ahí ya estaba en el puesto 405 del ranking ATP y había ganado su primer future en Marruecos. Es raro lo que tuvo que pasar para que este tenista diga que se cansó. O sea, que en un momento se dio cuenta que iba a ser imposible llegar a ser top 100 y le quedó ese chip. Que desde chico ganaba todo y se mal acostumbraba a eso. Y ahora eran más los partidos que perdía y eso lo desmotivó. Decía que ya entrar a una cancha de tenis se había convertido en un deber y era un sufrimiento. Pero, ¿por qué le pasó esto? O sea, si tenía todo para llegar y ser uno de los mejores. Bueno, entre 2014 y 2015 medio que tuvo un ida y vuelta de entrenadores, porque se fue en Médica y empezó a ser entrenado por el español Marco Aurelio Gorriz, que fue entrenador de Santiago Giraldo y Alejandro Falla, por ejemplo, y hasta capitán del equipo colombiano de Copa Davis. Aunque bueno, después de un año, el italiano volvió a entrenar de nuevo con Médica. Y ya tenía más o menos 18, 19 años, pero todavía no había pegado el salto que pega la mayoría de los tenistas que de verdad van a llegar a hacerse un nombre dentro del circuito. Seguía jugando Challengers y Torneos ITF. Y en ese momento también había otro italiano que estaba por tener una buena carrera, que era Filippo Baldi. Voy a tratar de resumir más o menos la vida de este tipo, que llegó a ser 144 al mundo en 2019 y tenía la misma edad que Quincy. Jugó el máster de Roma en 2018 y entró al cuadro principal en 2019 en Gastad y en Storil. Además jugó otras qualis de 2.50, pero también se retiró joven. En 2018 además ganó un Challenger en Alemania, perdió una final y llegó a dos mis finales, lo que hizo que llegue al ranking que dije que fue el más alto de su carrera. Entonces, como tenía buen ranking, jugó las qualis también de los Grand Slam de ese año y en 2021, pero en ninguno pudo entrar al cuadro principal. Su retiro oficial fue en enero de 2023, aunque su último partido fue en un ITF 25.000 en Italia, en el que perdió en la primera ronda por 6-3 y 6-1 contra un rumano que era casi 400 del mundo. O sea, que era otro jugador italiano que pintaba para ser un crack, pero que a los 25 años ya estaba retirado. Pero volviendo a la historia principal, en 2017 se jugaron por primera vez los Next Gen Finals, o sea, los mejores 8 jugadores del mundo que tenían menos de 21 años, aunque después se bajó la edad a 20. En realidad son los 7 mejores del año y una wild card que ese año se jugó en Italia y la invitación fue justamente para Gianluigi Quincy. Jugadores como André Rublev, Medvedev, Hayanov y Japovalov estuvieron en este torneo y también podría haber jugado a Sbrev, pero entró a la ATP Final. La cuestión es que el italiano en ese entonces era 300 del mundo y los clasificados rondaban el puesto 50, o sea, algunos más, algunos menos. Pero se la bancó un montón, porque por más de que los sets eran a 4 games, en la fase de grupos perdió contra Rublev en el quinto por 4-3, perdió en 4 sets contra Japovalov y de nuevo en 5 sets y por 4-3 en el último parcial contra el coreano Hyun Chung, justamente a quien le ganó la final de Wimbledon Jr. O sea, era dignísimo el torneo para estar más de 200 puestos abajo de diferencia y terminó el 2017 bastante bien, porque este torneo se juega a fin de año. En 2018 igualmente siguió jugando ITF y algún challenger, ganó dos torneos ITF justamente, uno en Antalya, lugar donde van prácticamente todos los tenistas a jugar, y otro en Egipto. Pero la papa está en que ganó un challenger en su país, precisamente en Francavila, perdiendo un solo set en todo el torneo y ganándole a jugadores como Andrea Pellegrino, Talón Grexport y la final nada, pero nada menos que a Kasper Rudd. Y menos de un mes después ganó otro challenger más y perdió una final. O sea, en 2018 hizo un buen colchón de puntos para llegar a 2019 con el mejor ranking de su carrera, el 142 del mundo. En ese año no jugó muchos torneos, pero en los que jugó no le fue muy bien. En todo el año hizo tres cuartos de final de challengers y una semifinal de un 25.000. En 2020 ganó un 25.000 y perdió la final de un 15.000. Y unos meses después, en noviembre, tendría su último partido como profesional en España, peleando en segunda ronda contra el local Carlos López Montagut, que era 700 del mundo. Y su carrera como doblista fue peor, porque el máximo pico que tuvo fue estar 441 del mundo, pero jugó a estos torneos para boludear y sacar algo de plata, como hacen todos. Esto es lo que pasa cuando se le pone mucha presión a los pibes, que además es muy común que pase esto de cansarse y no querer jugar más. La cabeza les debe laburar un montón en esos pensamientos, y alguien que pedía pista para ser de los mejores del mundo, terminó siendo a sus 25 años un exjugador, pero que le empezó a gustar entrenar a los jóvenes y a día de hoy es entrenador. Y hay varios casos así como los de este loco, que si tengo ganas los voy a ir haciendo, más que nada para que los conozcan y conocerlos también yo, ¿por qué no? Si te gustó el video dale me gusta y compartíselo a alguien que creas que le puede llegar a interesar. Y estoy pensando hacer un canal de Telegram como para comprar drogas, como para que los gaceristas se suban a un canal de Discord, qué sé yo, lo que sea más fácil. Así que comentame si estás de acuerdo en eso y si entrarías o qué onda. Así, más que nada, así se bardean entre ustedes y cuando pase algo raro, qué sé yo. Además te dejo mis redes sociales que si me querés seguir es un golazo, también me gustaría empezar a streamer en Kik o hacer algo de eso. Así que te voy a dejar el link en la descripción, te quiero mucho loco, ya tiré muchísimos chivos.